¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si queréis ver el maquillaje tan chulo que llevan Giselle y Claudio, el peinado y todo ¡No os lo perdáis! Lo que necesitamos para este complemento necesitamos los disfraces Porque si tratemos el disfraz no nos podemos Yo soy esta azul Y soy la rosa Y la lila El spray para el pelo Necesitamos también Rosa y azul Un poco lila pero creo que es el mejor que hemos encontrado en la tienda Si es verdad Y luego ¿Qué más? Un poquito de maquillaje Hemos cogido este opetulador porque como no soy muy buena maquillando pues yo creo que así nos saldrá mejor Y colorete Y colorete, pinta labios Y esto de aquí para las cejas que no sé si lo ves bien Pondremos purpurina en las cejas Pero pondremos purpurina en las cejas como ser yo azul y la claudia marrón Pinceles de diferentes tonos Porque la que haría aquí en el dibujo son así de marrones O sea que yo solo me las pintaré porque se me lo puede hacer yo ¿Vale? Las pintaremos de azul que quedará más chulo ¿Eh? Claro Esto para las pestañas La máscara Para las pestañas Sí Para que quede el maquillaje El pinta labios y todo lo demás Ahora lo verán todo Sí, todo Sí La mamá ya ha empezado a hacer la coleta y le va a hacer una coleta así Y yo también me la va a hacer igual Ahora que tenemos nuestras coletas Y ahora vamos a rizar el pelo Es el de color lila Y la claudia de color rosa Vamos por la claudia Estoy súper nerviosa ¿Preparada claudia? ¿Sí? Sí Tengo la mano para que no le caiga ¡Oh! 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 ¡Qué guay, Claudia! ¡Genial! ¡Qué guapa, Claudia! ¡Este es increíble! ¿Habéis visto qué chulo ha quedado? Ha quedado súper chulo, ¿eh? Ha quedado súper chulo Ha quedado súper chulo Ha quedado súper chulo Ha quedado súper chulo La claudia La claudia le dejaremos la sorpresa hasta el final Y que no se vea el pelo hasta que esté disfraga Hasta que esté disfraga Hasta que esté disfraga Es súper guapa Y súper guapa Ahora te toca a ti, ¿eh? Sí ¡Qué guapa que estamos! ¡Qué guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! Es que esa palabra no entiendo bien Y ahora les vamos a maquillar Sí Vamos a pintar un poquito las cejas de color azul O la chamesai Y un poquito también los ojos Y yo rosa las cejas Y tú las cejas rosas Es súper guapa Es súper guapa Así como que yo Es así Está que así Esto que sí ¿Ves? ¿Vas a cambiar? ¡Aww! ¡Qué bonita! Ahora se nos falta el... ¡Colorete! Yo ya iba a decir vestido ¡Ay! ¿Tienes un arcana vestido? ¡Sí, yo! A ver qué guapa que estás... ¡Aww! ¡Qué guapa! ¡Láfis! ¿Estás súper guapa? ¡Muchas gracias! ¿Ahora pintamos un poquito los lápiz? ¡Sí, sí! ¡El diente! ¡Está viendo el diente! ¡A ver! Espera, que no me deja ¿Por qué hace la payasa? La payasilla... ¡Claudia! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, a ver! ¡Claudi! A ver... Oye, la Claudia está súper guapa maquillada, ¿eh? Pero también, pero falta de flash ¡Sí! ¡Uuuu! 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 ¡Qué guapo! ¡Mira, chicos! ¿Estamos guapas? ¡Estás guapísima, Claudia! ¡Este es el mismo de aquí! ¡Coyal! ¡Uy! ¡Me encanta! ¿Por qué estáis perdiendo encima y ahí? ¡Y yo! ¡Claudia, estamos tan guapas que me dan ganas hasta bailar! ¡Pues bailamos! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Muchas! 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 Bueno chicos, espero que te haya gustado este vídeo de cómo lo hacemos maquillado o vestido de Shimmer and Shine Dale un like porque estamos contentos Suscribíos a nuestro canal Y nos vemos en el próximo video